Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Starfield. Continuamos aquí en Nueva Atlántida. En esta ocasión sabéis que tenemos que entrar en la embajada de la Casa Barún. A ver si encontramos a ese diplomático embajador. Porque me he dado cuenta, en el anterior capítulo en concreto, que a mí esta gente me parecen diplomáticos y demás. Y les llaman diputados, no sé, es muy raro el tema. Pero bueno, vamos a comenzar el capítulo de hoy. Eso sí, espero que mi vecino se porte, porque ya sabéis que tengo un vecino que lleva, no sé, medio puñetero año de obras. Y llevo toda la mañana intentando grabar y que no hay manera, tío. Ahí está el tío y va, va. Así que bueno, si empezáis a oír algún martillazo, os pido disculpas. No me voy a enrollar más, no he hecho ni limpieza de inventario, ni nada, tal cual. Tengo unas ganas. ¿Y esta portante no estaba abierta? Ostras, es que no lo sé. Vestímulo de la embajada, tío. Vamos a entrar en la embajada, Sam. Vamos a entrar en la embajada. Vale, de peso vamos bien. La puerta está aquí. Tengo miedito, eh. Ostras, qué susto me has dado, Sam. Nos dijo también que tuviéramos cuidado con las defensas internas. Ostras, pero esto está hecho un asco, tú. No. No. Vale, es por ahí. ¿Y aquí se ha colado? No me digas que se ha colado aquí un puñetero remorfo, por favor, eh. Pero ¿cuántos años lleva abandonada esta... esta embajada, tío? Tirovita alienígena... Escultura... ¡Eh! Total. Eso lo han dejado ahí. Abandonado. Sé que tengo que cambiarle el arma a Sam, que no se me olvide. Fíjate lo de la serpiente, eh. El tema de la serpiente, macho. No sé por qué me llama tanto esta puñetera facción. No tengo ni idea. Ahí está el símbolo. Vuelvo a decir, se me parece demasiado a... Todo esto conjeturas, ¿vale? Todo esto conjeturas. Os pido, por favor, que no me hagáis ni un spoiler. Que os portáis que te cagas y nunca me hacéis spoiler. Yo os lo agradezco. Pero se me parece muchísimo a los portales que cruzamos para conseguir los poderes. No sé. Igual no tiene nada que ver, ¿vale? Rayada mía. ¡Uy, qué susto! Por cierto, a la hora de crear el personaje tenemos uno de los... No sé si llamarlos. No me acuerdo si se llamaban trasfondos o qué eran. Está relacionado, yo creo, con los Barun directamente. Que era algo... Además, uno de los primeros trasfondos que se pueden elegir. Embajada. Ostras, tiene tres plantas. No sé hasta qué... Madre mía. No sé hasta qué punto... Uy... Ves tú primero. Ves tú primero. Tira. No, no, tira tú. Yo no voy. Tira, tira tú. ¿Pero te has oído eso? Me cago en todo, ¿eh? ¿Llevas pañales, Sam? Creo que necesito pañales. A ver... ¿Se supone que este es su aspecto? Con Barun nunca está uno seguro. Calla, hombre. ¿Qué me estaban hablando por un intercomunicador o algo así? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Es que ahora mismo con los nervios a flor de piel. Me lo vais a perdonar, ¿eh? ¿De qué va el tema, tío? Todo es muy caro. ¿Que lo accione? ¿Pero por qué me voy a fiar de ti? ¿Quién eres? ¿Por qué hablas así, macho? ¿Es problema de la comunicación? ¿O es que estoy hablando con alguien o algo raro? Yo ya me espero cualquier cosa, ¿eh? O sea, ¿qué quieres que os diga? Ostras, tú con el cubo, que me he quedado atascado. Yo ya me espero cualquier cosa. ¿Quiénitos? No quiero eso. ¿Qué es esto? Estupefaciente utilizado para mejorar la eficacia en combate en distancias cortas. Vale. Una pipa. Mono de cuero azul de las CU. Creo que ya lo tengo ese. Vale, me lo llevo. Vamos, Sam. Vamos, Sam. Con cuidadito. ¿Esto qué es? Vamos a echar un vistazo. Ah, vale. Está... Está bloqueado, pero no parece... A ver, tenemos aquí tres, dos. Igual, eso es de ahí. Ese y este de aquí. Y este... Sí, y este y este de aquí. A ver. Recalibramos. Ostras. Una vez intenté hackear algo. Aún tengo la cicatriz. ¿Cómo voy? Vale. Hemos pirateado... Hemos pirateado torretas. Espero que... Oh, vale. Mira dónde hay una. No puedo llevarme esto. Cago en la leche. No sé si quiero encender la luz, de verdad. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Esto cada vez se vuelve más extraño. No te lo digas. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Otras por acá. Tamp � Wasn't a Tamp drier. Vamos a discussions. Ahí ya lo dieron. Aquí hay algo cerrado. Esto no va or example. Muy lejos. Estoy lejos. Aquí viene la diversión ¿Qué diversión? Yo no me estoy divirtiendo Es lo que hay, ¿no? Por ahí no puedo... No sé cómo llegar allí Esto se ha movido, ¿eso? ¿Pero qué es esto, tío? Se supone que salen cosas rojas Cuando hay alguien O algo Pero se está volviendo loco O no sé Yo estoy ahora mismo con... Con... Si me giro, se mueve ¿Se han ido a cuenta? Mirad la ropa ¡Qué mala leche, tío! Disruptor Ya sé, yo quiero llegar allí Sí, pero... ¡Ostras! ¿Cuántos había? Ahí va el bofetón que me lleva Me mataba a tres Pues... Escritura de Barón Aumenta permanentemente La bonificación de sigil un 1% Y el daño de los ataques cuerpo a cuerpo Exigir un 5% Me mataba a tres Y el daño de los ataques Y el daño de los ataques No hay dos No hay dos No hay dos ¡No hay dos que tengo en casa. Si ya, pues me has bloqueado y me he llevado dos tiros por tu culpa, bonito. Vale, peligro. Osea que estas torretas no... Estas torretas no las he pirateado. Aquí hay un robot hecho polvo. No quiero encender la bombilla, sí. La linterna más que nada para que no nos detecte. Hay algo más, ¿eh? Vamos a curarnos un poco con algo de comida. No lo has cagado en tu padre, no lo había visto. Este no lo puedo piratear yo. Aquí no asusta todo, tú. No te di cuenta, no te di cuenta. No te di cuenta. Ya, sin ti, no. Ya no, sin ti. No te di cuenta. Vamos. Madre mía, ¿dónde nos hemos metido Sam? Vale, al sótano ¿Y por qué me marca arriba, tío? Vamos a ver Si tenemos algo de información aquí A ver, tenemos este Que parece que solo sirve Para aquí Veremos, a ver Ese le podríamos poner ahí Igual ese Ese ahí Ostras, pues no Si pongo ese ahí Ese aquí Vale, entonces ahora puedo utilizar este Aquí Ese aquí y ese ahí Vale, más fácil de lo que creía Me parece que no, pero Control de la... Ah, vale Me alegra que lo estés haciendo tú Vale, tenemos que ir al sótano Obviamente aquí hemos visto Una bajada Eh Voy a hacer un grabadito Con vuestro permiso Ostras, pero no me marca No, tío Me ha dicho al sótano Arriba del brisa tapado Pero si me ha dicho el sótano Lo he soñado yo O me había Me ha puesto el sótano No veo nada Vale, aquí tenemos varias cositas Detonadores 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 Ya, ya Si ya te he oído Oye, esta gente No tendrán algún tipo de tecnología Distinta Obviamente los que se han quedado aquí no Pero... Porque yo Vamos, yo he conseguido naves Barun y tal Y son simplemente naves modificadas Pero claro, son los fanáticos Que son los que se han quedado En esta zona de la galaxia O el sistema O lo que quieras decirle O como quieras llamarle Pero los Barun como tal Tienen tecnología distinta A las CEU y a Freestyle Porque es que no tengo ni idea Eh No, no, a ver Estoy disparando Pero a ciegas total ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¡Tío! ¡Joder! Se ha quedado esta bubea ¡Qué susto! ¡Dorega! Mejor que lo cojamos Nosotros Ya, ha ido algo más Estoy usando el El escáner ¿Pero qué dice una serpiente, tío? Se me ha llevado los estacos Estoy yendo algo Y no lo veo Ah, mira, está aquí Una cosita Que llevarnos por aquí Ya, lo de los maniquís Tenéis mucha mala leche, eh Que lo había puesto aquí Un sitio tranquilo, tío Madre mía Qué mal rollo De sitio Perdón El tirón Que pega un grabadito A ver, macho Demónias ¿Qué se ha convertido esto en Doom ahora? Me tenéis un poco Me tenéis un poco acongojado, eh Me tenéis un poquillo así Con lo que viene siendo la zona escrotal Así recogidica para adentro A ver Esa va ahí Y este Va ahí Ese Este Entonces aquí No, espera Ese lo he puesto ahí antes Con este Y este Que son iguales ¿Por qué se molestan en cerrarlo? Ya Porque no saben que voy a venir yo Si supieron que voy a venir yo Este es el despacho donde estábamos antes Me cago en todo Y esta puerta estaba abierta Ordenador de seguridad Otro Madre mía Hoy con los pirateos Vale A ti te puedo poner ahí Me voy a fiar S No Ya está Es ahí Esta Actualizar ajustes Recalibrar ajustes Vale No sé qué torretas serán Pero si nos deja configurar O trastear con ellas Vale, vale Ahora voy Un momentito Por favor Dame un segundito Quien seas ¿Será el tío Que hemos venido a buscar? Este se ha quedado aquí pilladísimo No sé hasta qué punto es bueno Que vayamos así Ostras, que llevo sobrecarga ¿Pero de qué llevo sobrecarga? Pero si lo que he estado pillando eran Eran municiones Bueno, espérate A lo mejor había mucho Vale Vale, vale, vale Que he tenido muchas piezas de estas Bueno, vamos a llevar lo que podamos Pensaba yo que iban a ser más municiones Y otras cositas Las piezas De los Robots Pero A ver, tío Un momento No, tío, a ver si he pillado No sé si ponerte este arma, Sam Ya, ya Veremos Robo modelo S Un perro No necesito disparar Para eliminarte No te vengas a reír ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Tiene una cabeza ahí Menuda te espera Pero Sam Quítate Bueno, yo también No me estoy disparando, tío Acércate al... Ah, vale Robo modelo S Barum Todo tuyo Gracias Como mola el diseño Mira mis tiros Por no dar a Sam Estoy cogiendo Básura ¿Qué es esto, tío? Que tenéis un terrario aquí Grabamos Y a ver ¿Tú eres quien venga a buscar? Lo que parece castigo Se convierte en ventura No recuerda Que los designios De la gran serpiente Son inescrutables Tienes mi agradecimiento Y mis disculpas Por la odisea Que has superado Ven Conversemos Vale No sé por qué me esperaba ya Cualquier cosa Pero bueno Son gente normal y corriente ¿No? Parece Parece gente normal ¿No? Embajador Cas Rick Balmor Supongo que darte un gran tour Por la embajada A través de intercomunicadores Defectuosos No ha sido una presentación ideal Valoro mucho tu perseverancia Sospecho que el árbol del veneno de arriba Ha llegado hasta más sistemas De los que creía Pero ¿Quién apresaría tanta belleza? Pero dime ¿Qué es del exterior? Oí las nuevas que mencionaban un ataque Después la embajada se vio afectada por un pico de tensión Y luego Silencio ¿Ha sufrido tanto el resto de la ciudad? Bueno El espacio puerto ha quedado en mal estado Pero no ha habido muchos más daños ¿Es eso cierto? Tendré que ocuparme de las reparaciones más pronto que tarde Bien No puede haber sido solo la gracia de la serpiente Lo que te haya traído tan oportunamente Os han enviado las CU Eso es obvio ¿Quién más podría entrar como si nada por esa puerta? Las noticias avisaron de horromorfos en el espacio puerto Un suceso angustiante desde luego Pero que vengas aquí cuando todo lo que puedo apresar Aportar al respecto Es ensalzar los ánimos y Un código del archivo Así que las CU requieren información Sobre horromorfos presumiblemente ¿Lo he entendido bien? Madre mía Demasiado bien, amigo Correcto Vamos a usar los datos de los archivos para entender mejor y poner fin a estos ataques La preservación de la vida constituye el fin mismo de los archivos Emplear los datos para evitar más ataques Tiene su lógica Pero si voy a otorgarte acceso Tengo un requisito Durante años la Casa Varun solo fue considerada un heraldo de muerte Fundamos esta embajada con la esperanza de mudar de legado Con escaso éxito A cambio de mi código te pido esto Que seas tú quien garantice que solo se use para el bien Así el legado de la Casa Varun será algo más que muerte El saber que pides no es maligno Ninguno lo es Somos nosotros los que los llevamos a fines malvados Has de asegurarme que se usará para salvar vidas No para quitarlas Por supuesto Es mi idea Es mi idea A ver Esa petición es imposible No tengo modo de saber cómo acabará todo esto No es más que un viejo en un sótano No lo puedo Madre mía El saber No puede ser maligno Y que me dices del conocimiento de por ejemplo la pólvora Bueno No entremos en A ver Por mi parte Tienes mi palabra Y me aseguraré de que se use para bien Y también tienes la palabra de un servidor Samco Bien Entonces no debo temer Por favor Sígueme Ostras tú O sea Me está dejando ¿Qué es esto? Ah es una película Espero que siga funcionando Ya está Que sirva para el bien Claro Tú sigue cogiendo todo lo que veas ¿Qué podría salir mal? Vale No sé Si habrá algo por aquí Tarjeta de acceso Almacén Balón ¿Puedo yo? Mira Una cinta de VHS Vale Eso no Pero lo demás ¿Y así está viviendo aquí? Macho Avanzado Esto no es robar Tío ¿Qué es esto? Mercenario Mochila Como bola ¿No? Voy a grabar un momento ¿Puedo coger lo que quiera? No Eso no Vale He visto una llave de un almacén Igual es uno de los almacenes de arriba ¿Qué es esto? Vale Parece que a este señor Se la trae al Pyro El que yo coge estas cosas Muchas gracias Balmor De verdad Sinceramente Me acabas de dejar de piedra De la imagen que tenía yo De la casa Varun De la gente La poca gente que me he encontrado yo Bueno, no de la casa Varun De los fanáticos Vale Que recordemos que son dos O creo yo que son dos facciones distintas Esto parece ser de una película Dentro del Nido de la serpiente O Nido de la víbora La increíble Verdadera historia De la cruzada De la serpiente Peligro Este Esta película Utiliza Imágenes de archivo Vale Curioso ¿Veis? Es que no hace más que Picarme el gusanillo Con esta gente Con los ruidos De este sitio Por un momento Bueno, espérate Todavía no hemos salido No hables No hables Que no ha salido No hables Que no ha salido Pero Sí, venga Voy a hablar Porque imagino que A no ser que supierais Lo que pasaba aquí dentro Estaríais como yo En el sentido de En cualquier momento Aparece un horromorfo Y me muerde el culo Pero No No se lo paso Pero la ambientación Bastante Bastante Toca pelotas Vale Vale, ahora de repente Todo lo que viene siendo Esa Esa nube tóxica Que nos ha dicho Algo Que nos ha dicho algo De un árbol venenoso No tengo ni idea Sinceramente Joder Joder La madre Que me parió Pero ¿Quién ha sido El desgraciado De los mariquís? Es que Es que Ahora bueno Ahora más o menos Tal Pero con Con lo del Nillo ese Que veíamos antes Cago en todo A lo mejor ha sido El abuelo este ¿Sabéis? Para Disuadir a la gente O Vete tú a saber Es por aquí Me cago en todo Me he hecho un vistazo Igual ni nada A ver Nos da la opción De subir Pues no Música de Sitio raro Pero no No parece haber Nada Sospechoso Más allá de De lo que Podemos ver Esto creo que Será la puerta Principal de la Embajada Madre Bueno Vámonos de aquí Sam Vámonos de aquí Que tengo los pelillos De punto Madre mía Vaya sitio Vaya puñetero sitio Bueno Voy a hacer una cosa Lo voy a dejar Por aquí Vamos a aprovechar Que hemos salido De la embajada Uff O sea Ha habido un momento Que lo estaba pasando Bastante mal Los que me conocéis Ya sabéis que Buah Parece Ese tipo de Ambientaciones Ese tipo de cosas Me ponen los pelillos De punta Muy Muy conseguido Y más Llevaba el culo Apretado Envasado El vacío Así para dentro Porque pensaba Que en cualquier momento Iba a salir Un puñetero romorfo Y se nos iba a tirar Al cuello Vale O sea Me cago en la leche Y los ruidos Que había por ahí Genial Genial Para luego ser Un maldito abuelo Zumbao Que vete tú a saber Lo que ha hecho Con el árbol ese Y con los robots Pero También os digo Como que El señor este Muy Muy cordial Muy correcto Muy educado Me esperaba yo Un puñetero zumbao Pero me estoy dando cuenta Que una cosa es Vale Que quede claro Una cosa es la casa Barun Y otra cosa es Los fanáticos De la casa Barun O los fanáticos Barun Eh Ya vimos la historia En el museo Vale Recordáis Cuando empezamos a hacer El tema de la CEU Eh Que nos habló un poquito De la historia Del tema Barun Cosa que voy a hacer Voy a revisualizarme Un poco Para refrescarme Porque sé que hubo algo ahí Dentro de la casa Barun La muerte de alguien Que fue la que revolucionó Todo el tema Para tenerlo más fresco Para el próximo capítulo ¿De acuerdo? Y nada más Espero que os esté gustando A mi me está gustando Muchísimo Si tuviera más tiempo Hoy Hoy sacaría un vídeo De los largos Pero Debido a que he tenido Que empezar más tarde Por el tema De lo que os he comentado De mi vecino Pues lo voy a dejar Por aquí Si bien está en la medida De la duración Que yo quiero que tenga En los capítulos Pero hoy Hoy precisamente Si que me había tirado Un ratillo más Porque tengo ahí Esa cosilla Así que Igual si tengo tiempo Esta semana Grabo algún vídeo Para el fin de Pero bueno Tenemos también El viernes De Skyrim Day Tenemos también La otra serie Que parece que os ha molado El tema de medieval Dynasty Igual comienzo Una miniserie Por ahí Con las aventurillas Pero bueno Eso no viene aquí Al caso Así que Lo voy a dejar por aquí Muchísimas gracias De verdad Espero que os esté gustando Tanto como a mí Si es así Por favor Ya sabéis Hacedmelo saber Con un buen like Con un comentario Que se agradece muchísimo Así que Nada más Cuidaos mucho Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Adiós Adiós